Personal de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl logró el aseguramiento de una vivienda y droga en su interior tras un cateo en Los Reyes, cabecera de La Paz. Los hechos se registraron la madrugada del jueves en inmediaciones de la carretera federal México-Puebla, a donde acudieron los agentes de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl para realizar un cateo como parte de una investigación por delitos contra la salud. Una vez dentro del inmueble, los agentes localizaron 15 bolsas plásticas con marihuana, las cuales fueron aseguradas. Asimismo, el inmueble cateado quedó asegurado sin que se reportaran detenciones de estos hechos. Con información de la redacción para 90 grados, Antonio Chávez.